Para los azules en el roster. El batazo por el lado derecho es hit. La bola picó en zona buena. Viene para la goma González que había salido con el lanzamiento. Va a anotar. Va para la segunda base allá. Ozuna y está llegando. Doble el batazo. Una por cero. Están ganando los gigantes. Dale un doble a tu saludo con los medicamentos enédicos Línea Azul. Línea Azul producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home. R.D. Fernández. Una buena pieza de bateo de Ozuna. Un lanzamiento de 74 millas que estaba en cambio afuera. Lo identificó y se fue hacia la banda. No quiso halarlo. Y una buena línea de right field. Que la pelota se enredó un poco allá. Pero iba a anotar de todas formas porque había salido muy bien. Tomó un gran brinco. Vean ustedes González de primera. Así que toma la delantera los gigantes. Una por cero en esta cuarta entrada. Aparte de arriba y tiene...